Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de comparativa entre Cupras. Sé que muchos tienen dudas en relación a Formentor, en relación a León. Aquí se los vamos a mostrar en la pista de Centro Dinámico Pegaso. Muchísimas gracias a Seat San Ángel por habernos proporcionado los vehículos. Y bueno, si usted no sabe cuál comprar, acompáñenme porque hay cosas interesantes que mencionar en cada uno de los dos lados. Y bueno, señores y señores, pues ustedes, si no han visto el programa de la nave, puede ir a revisar el video específico de este Formentor. Bueno, estamos en esta comparativa para que usted se dé una idea de las diferencias entre uno y otro, ¿ok? Porque hay muchas dudas, hay gente que cree que son vehículos completamente distintos. Y ahorita le voy a demostrar que sí tienen diferencias importantes, pero también tienen muchas cualidades que comparten. ¿Ok? Básicamente, la plataforma es la misma, ¿ok? La altura cambia un poquito, realmente no tenemos tanta diferencia, pero sí, ahorita lo están viendo en las imágenes, la diferencia de altura entre uno y otro. Y tenemos temas de tracción, tenemos temas de cantoneras, un poquito distinto el frente, asientos, ¿ok? Y obviamente la respuesta en aceleración y demás por el tema de la tracción, ¿ok? Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque son casi 200 mil pesos de diferencia. Ahora bien, a mí me gusta mucho Formentor por el concepto, por cómo se ve, la tracción integral es algo sensacional. La verdad es que el cómo se desempeña es algo genial, pero pues sí, son 200 mil pesos de diferencia. Ahora bien, el acabado de interiores también, sin duda alguna, sin duda alguna lo prefiero. Pero si usted se va directamente a lo que maneja, en este caso Cupra, dice que es un vehículo 100% desarrollado por ellos. Y eso, si uno lo escucha así como tal, pues nos da una idea de que es algo completamente distinto. Y la verdad es que cuando ya los tenemos uno a uno, aquí está viendo las imágenes, pues no, no niegan la cruz de su parroquia, ¿no? No niegan de dónde vienen y si bien es un gran producto, pues así que usted diga, wow, esto es algo completamente distinto, como que no. Entonces, yo no le voy a decir cuál es mejor, yo no le voy a decir cuál es, cuál es este, cuál me compro, cuál no me compro, o más bien cuál se compro, cuál no se compre. Yo lo único que le voy a traer es la información y ya usted decide, ¿ok? Además, no se vaya porque vamos a tener también al Cupra Master que nos va a decir qué onda, qué onda con cada uno. Entonces, básicamente, este es Formentor, ¿ok? Si me lo permite, vámonos rápido con Seat León. Perdón, ya la estoy arraigando, vámonos rápido con Cupra León. ¿Por qué? Porque ya ambos, ambos son de la marca Cupra. Así que, pues acompáñenme. Y bueno, ya estoy a bordo ahora de Cupra León. Bueno, como ya les mencioné, sí hay algunas diferencias, obviamente. Desde temas de tablero, temas de posición de manejo y demás, sí van a darse cuenta que sí hay algunas cosas que cambian bastante, ¿ok? Yo sé que está viendo esta comparativa no para que le diga que vaya a llegar a su prueba de manejo. Pero si usted tiene la duda, sí creo, sí creo que no debe tomar una decisión sin manejar los dos, ¿ok? Porque puede ser que el aspecto de Formentor acá como SUV o como CUV, que ahora le llaman, ¿no? Que la diferencia es que uno es Coupé y el otro es Sport, ¿no? Pero básicamente se refiere a que son como tipo camionetitas. Puede ser que a lo mejor estéticamente le agrade, pero a lo mejor de manejar ya no le guste. O viceversa, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tiene que ir a hacer su prueba de manejo de ambas. Ahora bien, creo yo que sí el Cupra León es para alguien que tiene un poquito más de manos, ¿ok? Que le gusta un poquito más el tema de diversión, el tema un poquito más de retos a la hora de conducir. Y Formentor es un poquito más, no te preocupes, yo hago gran parte de la chamba, ¿ok? No quiere decir que no se lo pueda poner si usted lo maneja como estúpido. Pero sí es un poquito más, no te salgas de carril, te baja la velocidad a la hora de curviar y todo este rollo, ¿no? Es más intrusiva la camioneta. Entonces, aquí tiene las imágenes del interior, en este caso de Cupra León. Creo yo que la evolución está padre, está bien lograda, aunque sí me gustaría un poco más de diferenciación estética. Creo yo que le hace falta, le hace falta como que algo. Ya veremos más adelante si se presta a que haya alguna, alguna edición especial, algo con más punch y acá un poquito más, un poquito más como pavo real extendido, ¿no? A lo mejor un aleroncito, a lo mejor unos faldoncitos. Algo, algo que, que denote que es un vehículo con corte, con corte deportivo. Más allá de que usted considere o no considere que los dos litros y que los turbo y demás, es un vehículo divertido, es un vehículo que corre y es un vehículo de corte deportivo. Ahora bien, creo yo que ya ha dejado de ser la opción más económica en relación valor-precio del segmento. También lo creo, pero sin duda alguna creo yo que sigue siendo el que más, el que más corre por 600, 650 mil pesos, ¿no? Pesos más, pesos menos. Así que... Así que, bueno, ahí están las imágenes. Lo que yo le pueda decir, lo que le pueda transmitir, creo yo que es insuficiente. Si no viene y lo prueba, obviamente en una pista. Si va a una agencia, pues no lo va a poder traer a la pista, pero si al menos salga y dele un buen arrancón, dele un buen jale en la calle para que vea lo que el vehículo puede hacer. Y si usted tiene una duda en relación a... Oye, yo tengo el generación anterior, ¿vale o no vale la pena cambiarlo? No se pierda el video que tenemos con la comparativa entre este y la versión, la versión, este... La generación anterior. Así que, bueno, señores, pues estos son mis comentarios iniciales en relación a Cupra León. Acompáñenme a las pruebas. Y bueno, ya estamos con... Gibran Rivera, Cupro Master, Cupra San Ángel, Seat San Ángel. A ver, Rivera... No es nada de ti la robadita. No. Gracias, nada más para aclarar. Me gusta tener la sección de Gibran. ¿Por qué? Porque además de tener un punto de vista distinto al mío, es el punto de vista del vendedor. Y además es quien nos presta los vehículos. Estamos ahorita en la comparativa. Naturalmente, la gente creo yo que se inclinaría por formentor, por temas de tracción integral. El tema es el precio. ¿Cómo te he ido con las ventas? ¿Cómo convences a un cliente de uno o de otro? Y si alguien llega y te dice, oye, yo tengo el dinero para los dos, pero estoy indeciso, ¿cuál le recomiendas? Esa sería la pregunta del millón. Si llega el cliente en específico que me dice, Gibran, sé sincero, por favor. Por favor, tengo las posibilidades de adquirir las dos unidades, ¿cuál te llevarías tú? Yo, lo personal, mi más sincera opinión es que la formentor. Yo me quedaría con la formentor. ¿Por qué? Simplemente porque es el primer vehículo diseñado por una marca, ¿no? Pero eso, a ver, eso es lo que venimos hablando. O sea, yo sé que es la comunicación oficial, pero es primo hermano de León. O sea, eso de diseñado, sí tiene algunas diferencias y demás, pero los pones de lado y le pones un banquito al otro y queda de la misma estatura, la misma silueta. O sea, sí, sí, exactamente, pero al final de cuentas está, yo siento que es más robustecido y pues es el primer carro que no comparte plataforma de Cupra con alguna agencia. O sea, ¿no sigue siendo MQB? Bueno, sí, MQB 37W, pero, o sea, me refiero a que no comparte ningún modelo del estereotipo con, por ejemplo, con Seat, ¿no? Que es de donde venimos, desde donde surgió la marca. O sea, porque más bien ahí, digo, no sería como tal a lo mejor plataforma, sino concepto, ¿no? Porque ya ves que cuando le preguntas a toda la gente de Cupra, ¿qué es tu coche? Pues como que no te saben decir si es un crossover, es UV. Es una CUV. Bueno, Coupé Utility Vehicle, o sea, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Digo, cada quien le nombra ahí como vea, pero, o sea, realmente, plataforma y demás, pues sí, estás compartiendo con, en este caso, con León, ¿no? El tema es la tracción integral. Exactamente, la tracción integral, algunos dispositivos de seguridad, como detectador de punto ciego, la pantalla más grande. La verdad es que esa es mi recomendación, sinceramente. Si tienes las posibilidades de los dos vehículos, quédate con la forma intro. Pero, ojo, se nos han acercado muchísimos clientes que quieren el Cupra León. ¿Por qué? Porque es el carro de sus sueños y, aunque tengan las posibilidades de adquirir la Formentor, dicen, no, yo quiero el Cupra León y quiero cumplir mi sueño y mi meta. Ok, y ahora bien, en temas de diferencias. Tenemos la altura, tenemos las cantoneras, tenemos el ruido del escape, tenemos las vestiduras, lo que me decías de, lo que le mueves desde aquí, el, del chasis, chasis management. El DCC, ajá, el chasis dinámico, este, intercambiable. Ok, eso lo tenemos aquí, no lo tenemos allá. Tenemos la tracción integral y la consigna de que este es el primer vehículo oficialmente 100% Cupra, por así llamarlo. ¿Qué otra cosa tienes de diferencia que no haya mencionado yo? El aspecto de la vista, tú ahorita que vas a comparar los dos vehículos, puedes ver que este aspecto que te da sentado desde el, 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 el asiento del piloto, pues es una vista bastante fuerte, robustecida. La otra es una vista, pues prácticamente, este, ya acostumbrada que la que tenemos con el MK3, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que habitáculo y demás sí es distinto? Sí, yo lo que recomiendo es que chequen las necesidades realmente de los clientes, es lo que yo les reconsejo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu necesidad? ¿Quieres un auto con más espacio, con un espacio más familiar o un auto con el espacio estilo sedán, obviamente sin la cajuela? ¿Distancia entre ejes y demás es lo mismo? Sí, parece. Entonces, por ejemplo, veía que traías la carpa y demás, te la trajiste aquí en Formentor. ¿El abatimiento de asientos y demás es igual o tienes ahí alguna ventaja? ¿Cómo está ahí entre el León y... Bueno, la ventaja es que se abate con una palanca directamente desde la cajuela y en el León tienes que abrir de la parte, este, de la parte de pasajeros para abatir los asientos. Pero también se abate en 2, 2, 1 o completo. Ok. Ahora bien, en ventas, según yo salió un poquito antes Formentor, ¿no? ¿Cómo le ha ido a cada uno? Y en stock, digo, ahorita estamos iniciando septiembre del 2021, ¿cómo anda el asunto del stock y cómo está el tema de los semiconductores y todo este rollo? Porque ya es que lo mencionamos en Pruebame la Nave, que es algo general, pero lo que también es una realidad es que no hay muchas unidades disponibles. Perfecto. La primera pregunta, se han vendido de una manera impresionante los vehículos. Creo que ahorita tiene más empuje el Cupra León. Ok. O sea, sí, por lo que te digo que es la trascendencia del vehículo, pero las dos nos han sorprendido. Y contestando la segunda pregunta, de hecho, hoy estamos empezando septiembre, el último día de agosto, primero de septiembre, y si la marca, de hecho, ayer nos llegó un comunicado que no tenemos respuesta de cuándo van a llegar los vehículos. Hay que tener cuidado. Han salido agencias diciendo que ya parten los modelos 2022 y la marca fue muy directa con nosotros. Nos dijo, no sabemos todavía, septiembre y octubre se van a asignar unidades y hasta ese momento vamos a tener precios, vamos a tener si son modelos 20, 21 o 22 y vamos a tener en su momento promociones. Ahora sí que todavía ni siquiera pueden abastecer los 21 y hay gente que ya está prometido en los 22. Exactamente. Para que tengan cuidado y esto tomando en cuenta que si ve el video septiembre, octubre, ya si lo ven el 20, 22 o 20, 23, olvide este comentario. Ahí para repartir. Ok. Gordo, ¿cuál te comprabas? El Gordo de León. ¿El Gordo de León? ¿Por qué? Está más deportivo, ¿no? Más como para chavos como yo. Oye, es una pregunta. ¿Estás preguntando, güey? Y no me puedo reír de lo que contestes. No, no quiere decir que no te crea. ¿Qué perfil de cliente has visto que compra uno? Y ojo, no estamos estereotipando, simplemente es una respuesta a una situación concreta actual de lo que ya sucedió. Sí. ¿A quién ves en uno y a quién ves en otro, acorde a lo que has visto? Acorde a mi percepción de los clientes que hemos atendido en la agencia, los Cupra León son más para jóvenes que les encanta el deporte, que les encanta el deportivismo, exactamente. Sí, y les gusta el deporte, claro. Exactamente. Y los Cupra Formentor son más personas que les gusta salir de viaje. O sea, nosotros en Cupra León les gusta chocharlo, les gusta ir a la farmacia y ponerle cosas, ir a tracks. Y los de Formentor ya son como un segmento más familiar de personas, puede decirse, más adultas, pero que les gusta el deporte también, pero en otro estilo. O sea, podrías hablar de un perfil a lo mejor un poquito más maduro, y digo maduro en sentido de necesidades de vida, ¿no? Exactamente. No estamos diciendo que el Chavit sea un inmaduro, simple y sencillamente, a lo mejor con León vienes a los arrancones Pegaso y con Formentor vienes al track day de Angaro. Exactamente. Ok, bueno, señores, pues ahí está la información, les dejo aquí los números de Gibran, y bueno, acompáñenme para continuar viendo la comparativa. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo van? Bien, güey, yo era yo, agarré pareja, era. Bien apretado. A ver, ¿cuánto mides? Un 85. ¿Gordo? No, 68. ¿De diámetro? Dos metros. ¿Y tú? Un 71. Ok, entonces nada más para que la gente se dé una idea. ¿Pesas? ¿Mande? ¿Pesas? Peso 100 kilos. 42. Güey, estás abandense. Ah, por eso, güey. No, 120. Ok, y aquí otra vez está ando lata por el tema del cinturón. Cabe mencionar que sí trae muchos sistemas y es muy de amarrate, amarrate, amarrate. ¿Por qué no te pones el cinturón, eh, gordo? No, es que te voy a ver, güey. No, mames. Yo pa' churrar mi fallador, güey. Mira, te están cayendo los ojos. Los ojos. No, tienes pasadas de b***, güey. No, tienes pasadas de b***, güey. No, dame, güey. No, dame, déjame. Te vas a matar, güey. O sea, un viaje largo, la verdad es que sí está incómodo. Pues si voy yo, sí, güey. A la b***. Pues si vas conduciendo tú, sí. Y bueno, aquí indica que uno sí trae cinturón, los otros dos no traen. A ver, aquí papi, pa' que vean qué pedo, con el que macabocos y todo el pedo. Bueno, eso ya. Ahí está. Ahí está. No, mames. Es un carro molero. No, se atoró, güey, porque traemos grasa en las manos, güey. Sí, me tocaste. Bueno, señores, gracias. Bueno, pues jalo bien con peso, ¿no? Sí. Sí, ya está activado. Ahí estamos bien. ¿Qué? Ah, va. Sí, vamos a matar, perro. No, no, no. Venga. Sí, me lo chido, sí, me lo chido, sí, me lo chido. No, se nos ganó, pero nosotros nos quedamos en yontar. En uno de roll, ¿cómo crees que salga? A mí los de roll no me gustan, porque no hay, o sea, si aquí lo estamos haciendo mal, porque no hay semáforo y demás, con uno de roll, pues, te pita. Sí, pero no, yo creo que en roll, si le das más distancia, sí le gana, sí le gana esta. Más bien, no sé, como que quiero otra, porque sí, sentí que encarrearábamos. Sí, en carrera sí te da la vuelta, en la salida sí te lo llevas. Y bueno, señores y señores, esta comparativa llegó a su fin. Estoy con Alejandro Romero, el Honda Master, que usted va a decir, ¿qué vergas tiene que ver ese güey? Pues no tiene que ver nada, pero es quien nos acompaña a hacer estas pruebas y es nuestro contacto ahí con la gente de Seat San Ángel, así que muchísimas gracias, Alejandro, por prestarnos otra vez los vehículos. Además, es de los pocos vendedores en los cuales confío, de los pocos, ¿no? Bueno, ya hablamos de, digo, ya te subiste a los dos, ¿no? Ya te viniste manejando uno. Claro. No te he dicho qué fue lo que opinaron los demás. Ahorita estamos a bordo de Cupra León. ¿Cuál te gustó más a ti? León, en pista León definitivamente. Todos opinaron lo mismo. Este, el veredicto por mayoría de votos es que León para pista es más divertido. Es menos nena, menos, interviene menos, es más fácil ponérselo, ¿no? Y el otro es un poquito más, un poquito más nice, un poquito más delicadito. Entonces, esa es la conclusión a la que hemos llegado manejándolos en pista, manejándolos en calle. Ahorita tenemos centro dinámico Pegaso para nosotros solos, a los cuales les agradecemos que nos hayan prestado, pero también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues difícilmente va a tener usted la oportunidad de tener una pista cada ocho días para su disfrute, como es este caso, ¿no? Entonces, la recomendación es, vaya, haga su prueba de manejo, pero lo que me deja a mí este video es que León es un poquito más divertido, más salvaje en todos los aspectos. Formentor es un poquito más piqui. Formentor para el día al día y un sábado, un domingo, te lo llevas a divertirte, es para eso. Bueno, yo sí lo veo, lo veo un poquito más dinámico, más versátil en ese aspecto. Pero León, la verdad, no se queda atrás, no había manejado el León hasta hoy y la verdad sí. Sí, me sacó varias, varias sonrisas. Ahí está la información. Son varios los que votaron a favor, incluso el Cupra Master votó a favor de León. Creo yo que me sigue como que gustando un poquito más, más este, Formentor en general. Pero el veredicto es pista, diversión salvaje León, más piqui, sin dejar el tema de la diversión, Formentor. Así que bueno, le dejo también las redes, los datos de contacto aquí de Alejandro, si usted quiere un Civic. De los cuales me dices que ya no les roban, ya no les abren. No, 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 ya arreglamos ese detalle. Bueno, arreglaron ese detalle. Ya trae su moneda de apeso de planta. Una corcholata de 50 centavos. Y más adelante les va a tener el programa de la nave de Honda Civic. Así que bueno, muchísimas gracias señores. Yo soy Ricardo Guzmán, gracias a la gente Pegaso, a Pimsa, Tribu MX, Seat San Ángel, Borla y demás. Gente que nos apoya. Muchísimas gracias señores y nos vemos en la próxima. Y bueno señores, señores, pues este video llegó a su fin. Agradezco a todos los que están aquí con nosotros. Agradezco a los que tienen membresía. Ya somos más de 210 personas que tienen membresía y que tienen acceso a contenido exclusivo mes a mes. Además de uno que otro chayote e información muy interesante. Si usted no quiere pagar una membresía de 49 pesitos mes a mes, simplemente denle like. Síganos, es completamente gratis. El sistema le va a avisar cada que tengamos un video nuevo. Y bueno, siga los Práodame la Nave, los Práodame la Nave, los enlaces en vivo, los arrancones y mucho más. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales como Autobutica Cuarto de Milla, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. No se lo pierda. Y en TikTok como Ricardo Guzmán, el admin. Si nadie lo permite. Señores, nos vemos en la próxima.